Deadpool es un videojuego pésimo y difícil de conseguir. Retrocedamos en el tiempo. Allá por 2013, el único e indiscutible líder en materia de videojuegos de superhéroes era Rocksteady con sus Batman Arkham. Aunque ese año, Warner Bros. Montreal se encargaría de Origins, pero esa es otra historia. La popularidad de esta franquicia fue un detalle que no pasó desapercibido para Marvel, que hizo hasta lo imposible para competir, especialmente con Spider-Man. Sin embargo, había un contrincante silencioso, el mismísimo mercenario de boca suelta. Deadpool, un videojuego desarrollado por High Moon Studios, a quien seguro recuerdas por su paso en los videojuegos de Transformers, los cuales estaban muy buenos. Revisando la historia de este equipo nos damos cuenta de que lo suyo son los juegos donde todo está fuera de control, así que un encargo como este parecía una buena idea. Lo extraño era la elección. Si bien Deadpool es un personaje muy conocido gracias a las películas actuales, acá estábamos en 2013, cuando la única referencia era esta. Más arriesgado no podía ser, pero oye, se veía bastante bien, y qué mejor que descansar tantito de lanzamientos del Hombre Araña, en especial con algo de este tiro, sangriento y con sentido de humor ácido. Curiosamente contaba con los ingredientes para funcionar, ya que tenemos un estudio con experiencia de sobra en juegos con toque de shooter, no por nada estos sujetos colaborarían más tarde en la saga Call of Duty, pero en su día no logré conectar con esta experiencia y siendo sincero, mi última vuelta no me hizo cambiar de opinión. Deadpool el videojuego se nota muy creativo e inspirado por sus desarrolladores, pero a la hora de aplicar es donde la cosa se va un poco hacia atrás. A ver, creo saber el motivo por el que este juego me supo a poco. Sé que no somos muchos, pero soy fan de ese DMC de 2013, un gran hack en slash, frenético con buenísima música y que llega a mis manos al mismo tiempo que el de este mercenario de Marvel, cuyo juego intenta entregar algo de acción, y tampoco seamos tan estrictos porque en sí lo que busca lo encuentra, pero el problema viene en el cómo lo logra. Esto es algo con lo que los juegos de la casa de las ideas cargaron durante un muy buen rato hace unos años, y es que Activision buscaba entregar experiencias lo más rápido y fácil posible. Lo más obvio, no podían competir con monstruos creativos como los que sí teníamos en la saga Arkham, pero ¿hay algo salvable en este juego? Afortunadamente sí, y comencemos con eso. La personalidad de este Deadpool interpretado por Nolan North es magnética. La historia trata de prácticamente Deadpool viviendo su propio videojuego, no hay más. Las rupturas de la cuarta pared permiten que el protagonista interactúe con el director del proyecto, pidiéndole cambiar secciones que le parecen aburridas y, ¿por qué no?, incluir referencias a los celdas clásicos. Ciertamente hay un sentido del humor bien aplicado, con bromas que me sacaron más de una carcajada. Es cierto que también hay otros pasados de tono para tiempos actuales, en especial las que involucran a las mujeres de los X-Men. Pero eran otros tiempos y lamentablemente estos iban acorde con el personaje, así que... Si solo conoces al de la película y no tanto al de los cómics, puede que este te resulte un poco grotesco. De lo contrario, disfrutarás mucho su personalidad tan espontánea. Juega con los clichés no solo de este tipo de adaptaciones, de las historias de superhéroes, y las maneja de un modo que te toman por sorpresa en más de un momento con cualquier tontería. Además, se agradece la aparición del equipo de mutantes, pues siempre es bueno encontrarse con Wolverine, Rogue y demás. Todos juntos para derrotar al Mr. Sinister. El tipo al que, por alguna razón, a Fox se le olvidó que lo podían adaptar en alguna película. Mala idea, ¿verdad? Es mejor meter a Magneto otra vez. Si no eres fanático de este estilo de comedia juguetón y a veces sin sentido, puede que te desespere un poco el juego. Obviamente es parte del personaje, pero difícilmente se queda callado. Incluso buscará momentos para burlarse de ti. Así que tenlo en mente si por alguna razón logras encontrar el juego. Porque esa es otra. Es un videojuego desaparecido. Resulta que cuando Activision perdió los derechos de distribución de Marvel, muchos de sus juegos fueron blipeados de la faz de la Tierra. Haciendo que Deadpool no gozara de mucho tiempo en tiendas digitales antes de ser eliminado. Luego, en 2016, intentaron traerlo de vuelta con una especie de remasterización para consolas de octava generación. Pero la verdad es que no existía una mejora que siquiera destacara ni siquiera en lo visual. De hecho, si hay alguien en los comentarios que tuvo las versiones de PlayStation 4 y Xbox One, confirmen que estas versiones corrían de la patada para no quedarme con la duda. Ah sí, y tiempo después, ¿qué creen? La sacaron de las tiendas y no sirvió de nada haberlas lanzado. Fue realmente molesto. Pero bueno, platiquemos del juego en sí. Este es una especie de hack and slash con toques de shooter en tercera persona. Todo muy simplificado para mi gusto. El combate está bien. Es funcional y podemos enfrentarnos a hordas de enemigos. Pero estos tendrán en su mayoría armas de fuego. Lo que, siento yo, rompe un poco el gameplay o lo hace más difícil de lo que debería en algunos casos. Ya que no sabes en quién estar al pendiente, te llueven golpes por todos lados. Y la mecánica de combate no es precisamente la más cómoda y divertida. Le falta variedad al cuerpo a cuerpo, así como velocidad. Incluso diría que estoy contaminado en este tema por culpa de haber jugado Ninja Gaiden 2 durante tantos años. Y esto desgraciadamente hace que cualquier juego donde me pongas una espada encima, no lo pueda juzgar igual. Además, no sé ustedes, pero hay un ligero espacio entre que Deadpool recibe la señal de golpear de tu control y el momento en el que lo hace. Hay ataques básicos y pesados, pero estos no te incentivan a combinarlos. Lo que nos queda es un estilo simple, suficiente, sí, no lo voy a negar, pero claramente pudo dar más de sí. Ahora, no es otro caso con el de las armas de fuego. Mismas que no tienen la mejor precisión que digamos. O sea, sí, se pueden utilizar en diferentes momentos y también te sacarán de varios aprietos. Y si eres creativo, también puedes intercalar su uso con la espada para situaciones necesarias. Pero siento que no le habría venido mal una calibrada al movimiento para que este fuera más preciso. Los enemigos están en constante movimiento y uno muy errático, así que no es fácil atinarles. Y yo digo, se supone que somos Deadpool, así que debería ser relativamente fácil atinar los tiros en la cabeza de estos sujetos. También hay momentos donde puedes ser sigiloso, o sea, el escenario no está construido para eso, pero por algún motivo puedes hacer que la primera eliminación sea cómica de alguna forma. No sé, siento que si esto se hubiese desarrollado mejor habría dado para más, pero se quedó en eso. No hay un sistema de persecución para poder esconderte dentro de botes de basura, eso también habría sido chistoso. Al final, el truco es, avanza, destruye todo lo que te encuentres y ya está. Desbloqueas algunas habilidades especiales que te pueden servir en algunos momentos donde estás rodeado. Y obviamente la mezcla entre tasajear con la espada y de pronto sacar la escopeta puede ser satisfactorio, pero nada muy complejo. Ahora, lo que te dice el juego es siéntate y soporta esto durante varias horas porque no puedes hacer otra cosa al respecto. Los niveles tampoco son nada del otro mundo, hay secciones con variaciones simples como el clásico Ve a buscar esta llave porque la puerta está cerrada, pero en realidad nos encontramos con constantes pasillos llenos de guardias, enemigos, una y otra y otra y otra vez hasta llegar a alguno de los jefes que normalmente son esponjas de daño y ya está. Nada realmente desafiante o que requiera algún tipo de coordinación de tu parte. Al final eres recompensado con los magumbos de alguno de los personajes femeninos como si eso fuera suficiente para calificar el juego. Además de que seguramente te vas a encontrar con algunas de las monedas que te permiten desbloquear armas como mazos o saiz. Lo mismo con las de fuego para metralletas, escopetas y demás. Cada una con sus respectivos efectos y pueden serte útiles en distintas situaciones. Otro problema un poco más grave de lo que me gustaría admitir es que la variedad de enemigos rápidamente se acaba. Durante las primeras horas verás como poco a poco aparecen cada vez más poderosos y llegado a cierto punto se acabó la creatividad y se pusieron a reciclar. Curioso que implementarán chistes y referencias a otros videojuegos en cinemáticas o diálogos, pero no se les ocurriera hacer lo mismo en el gameplay o en los menús. Pausa es pausa y ya está. En el apartado técnico no hay mucho que decir. Se ve bien para la época, en especial por su uso del confiable Unreal Engine 3, mismo al que Hymon ya estaba acostumbrado por su trabajo en los juegos de Transformers. Es un título de clasificación para adultos con todas las de la ley, así que también puedes divertirte con la violencia de algún modo. El videojuego de Deadpool no diría que es peor de lo que recordaba porque incluso en ese tiempo lo consideraba regular. No es malo o terrible, siento que le tira a lo mediocre, y eso porque tiene mucha personalidad y la comedia le viene como anillo al dedo. De hecho, sin temor a equivocarme, es lo que sostiene toda la experiencia. Sin embargo, si nunca lo jugaste, me cuesta mucho recomendártelo. Creo que el único incentivo que se me ocurre es que te guste mucho el humor negro y tengas paciencia con su tratamiento constante, porque eso es lo que encontrarás por acá. El problema es que la jugabilidad no muestra algo que resalte, parece un título más del montón. De esos que acabas una vez, lo guardas y te olvidas para siempre de su existencia. Ahora recuerdo por qué no le hice reseña en esos años cuando aún usaba loquendo, pero es que no más no. Si a ti te gustó, pues genial, déjanos tu historia en los comentarios, o un like para revisar más videojuegos viejos de Marvel. No diría que es lo peor de lo peor, pero incluso X-Men Origins Wolverine, que tiraba algo similar, sangriento y violento, presenta una propuesta, me atrevería a decir, más interesante que lo que terminan entregando para el mercenario, tratando de cerrar con una parte optimista, digamos que es de fans para fans, y eso es todo. Así que no queda nada más que decir, peticiones fuera, los dejo, nos vemos.